Es un orgullo poder ser parte de esta historia y el poder generar un cambio en la salud, que es una carrera muy demandada hoy en día, y ser parte del cambio con la Universidad de Giles. Me llena de alegría, el traslado fue lleno de sueños y ya estamos en este lugar conociendo la infraestructura, todo lo que está acá, así que también hemos tenido información de la Universidad y está bastante conforme a lo que nosotros esperamos también.